La fallida gestión para conseguir la autorización del Estadio de San Antonio para el compromiso de Copa Chile entre San Antonio Unido y Everton de Viña del Mar provocaron en el directorio de la institución Lila la aplicación del Plan B, consistente en postular como escenario al municipal de El Quisco, recinto que sin mayor trámite fue facilitado por la alcaldesa de dicha comuna, Natalia Carrasco. Bueno, nuestro estadio tiene algunas pequeñas observaciones, no son muy grandes, la infraestructura tuvo una reparación hace poco, por lo cual son menores y el equipo municipal al cual se le agradece enormemente su compromiso ya está trabajando en poder subsanar esas observaciones. Al igual que para el caso de San Antonio, fue activado por la primera comisaría de carabineros de Algarrobo el plan de fiscalización invocado por la ley de estadio seguro. En el procedimiento también surgieron algunos requerimientos que detectó Carabineros, los que comenzaron a regularizarse de manera inmediata. Paralelamente, los antecedentes fueron presentados una vez más a la comisión fiscalizadora encabezada por el gobernador provincial y el prefecto de Carabineros, quienes insistieron en el cumplimiento de la ley. Sin embargo, la disposición de las autoridades y la necesidad de la dirigencia de San Antonio Unido para llevar adelante el espectáculo y evitar una multa de mil unidades de fomento que impondría la ANFP, en caso de no jugarse el partido, terminaron por acordar la realización del pleito este jueves a las 19 horas, bajo el compromiso que si no se cumplían los requisitos de seguridad, el espectáculo se desarrollaría sin presencia de espectadores. El partido está confirmado, sin embargo, nos queda un solo detalle con algunas medidas de seguridad que van a poder tener algunas pequeñas modificaciones con respecto a la cantidad o a la presencia de público. Pero lo importante es que hoy en la tarde ya vamos a tener una ratificación completa, pero el partido, para la tranquilidad de los dirigentes, se juega. Le hicimos algunos reparos justamente mínimos para el partido, que lo exige el reglamento de la ley de violencia del estadio con el estadio seguro, con el plan estadio seguro. Por lo tanto, haciendo estas reparaciones, obviamente el partido podría llevarse a cabo. Tras la generación de los acuerdos, el presidente de la Comisión Fútbol de San Antonio Unido, Miguel Arriagada, agradeció la disposición de las autoridades de gobierno, carabineros y edilicia de El Quisco, que permitieron superar este inconveniente que pudo haberse evitado. Nosotros queremos agradecer a la fuerza pública la voluntad que ha tenido para acceder a la normativa de estadio seguro, a la gobernación provincial con el gobernador presente acá y a la alcaldesa, que han sido las tres autoridades que nos han ayudado a sacar este partido adelante. Al final de esta jornada, tanto la autoridad de carabineros como el gobierno provincial anunciaron que el partido por Copa Chile se jugaría con público, después que tras una última fiscalización realizada la tarde de este miércoles, las observaciones fueron superadas con éxito.